John Bowlby desarrolló la teoría del apego, que lo que nos dice es necesitamos un vínculo para sobrevivir, y ese vínculo puede ser sano o insano. Si es sano, esto nos va a dar una referencia en la vida de seguridad, de autoestima, de bienestar, que lo vamos a llevar toda la vida. Y si es insano, pues lo mismo, vamos a tener unos miedos, unas dificultades. Sue Johnson, que es una psicóloga, una doctora norteamericana canadiense, lo llevó al apego adulto, a la pareja, y entonces dijo toda la experiencia temprana de relación afectiva impacta en cómo vivimos las relaciones. Vio que modifica cerebralmente la forma en la que te relacionas con la pareja. Bienvenidos un día más al Refugio. Hoy vamos a tratar un tema universal a lo largo y ancho del mundo, en este caso es el amor. Están con nosotros Gaitka Urresti y Elisa Mújica, que vienen a presentar su último documental, Terapia de Parejas. Nos han traído aquí para hablar del gran tema de la vida, que es para ti el amor. Que es el amor. ¿Dijiste la frase entera, Javier? Sí, sí, totalmente. Dije que si se quería casar conmigo. Con este me voy a casa y dije no. Al final, siempre me suele decir, aunque yo tenga razón, pide perdón. Jolín, hay veces que sí que quiero que me den la razón, porque si la tengo, ¿por qué no me la vas a más? Más de 100.000 parejas que hay en España que se rompen cada año. Nunca se ha hecho un estudio, como el que estamos haciendo ahora, de Terapia de Pareja. A ver, no la limpieza de la casa no está guarra, por supuesto. La cocina. Uf. El baño. La percepción que yo tengo es que yo le importo un rábano. Vamos a decir que tiene su parte de brazo. No me chilles, que no te chillo. No me chilles, que no te chillo. ¡Pum! Tú sabes que seducir es como lo del arte de pescar parejas. Claro, hay que expandir las alas, hacer el cortejo bien y mover las pestañas. Y luego ya roncas por la noche, que eso es lo que nos mola todo. Eso es. Que me entienda, que no me rechace. Me gustaría verlo llorar. Yo no le he visto llorar nunca. ¿Y cómo es que no te salga llorar? Pues tampoco es que diga, eres un monstruo. Nunca le había hablado con él y se está enterando ahora. Por eso hablar lo soluciona todo. Es que eso lo soluciona todo. ¿Y no nos han educado en eso? Búscate un traumita para hablar de tu traumita otro día. Antes de este digo ahora que sea guapa. Oye, de las contadas. Que nunca le puedes preguntar a un cantautor. Pedir consejos sobre amor. Bueno, hoy lo teníamos, terapia de parejas. Se estrena el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y bueno, pues tenemos con nosotros a Aizka y Elisa. Hola, ¿qué tal? Encantado, Miki. Hola, Miki. Buenas tardes. Aizka es director de cine, es director de cine, galardonado con dos Goyas, el último el año pasado. Así que eres el vigente campeón del Goyas, el mejor documental. Y Elisa, que en este caso es mujer, es psicóloga y es pionera en la terapia que se pone un poco a prueba en esta película. Eso es. Me gustaría empezar la entrevista haciéndonos la pregunta que se hace Marwan al empezar, que es, ¿qué es el amor? Uf, como dice María, ¿no? Rosalén. Claro, es complejo. Yo creo que la definición, intentar abarcar el amor, se ha intentado desde tiempo inmemorial, ¿no? Desde los filósofos, Aristóteles, Platón, los poetas, los científicos. Y, bueno, nosotros hemos hecho un acercamiento desde que combina esas televisiones, la científica, por un lado, con la investigación que hace Elisa y la poética del cine, de las canciones, ¿no? Pero lo que me queda claro, lo que yo he aprendido en esta película, es que el amor es una necesidad inherente al ser humano. O sea, que estamos programados para buscar amor, para tener a seres con los que tenemos una relación de apego, seres de referencia, con los que nos ayuden a vivir, que nos den cariño, que estén con nosotros en momentos buenos, malos. Sería como conexión, ¿verdad? La parte importante también que vemos en el documental, que le hemos venido a llamar como una documedia romántica, porque en realidad vemos unas parejas que evolucionan desde el desamor en el que se han instalado hacia recuperar el amor. Lo que vemos es que esta experiencia que venimos llamando amor es una necesidad del ser humano, está instaurada en nuestra biología, en nuestro cerebro. Hay un sistema de apego, de afecto, que sirve para la supervivencia, igual que la alimentación, igual que el sueño, igual que la defensa. Entonces, somos animales sociales y como animales mamíferos necesitamos la relación. Entonces, hay una conexión y esa conexión la podemos desarrollar de muchas maneras. Pero es que estamos hechos para el amor. ¿Y cómo surgió la idea para...? No fui yo. Sí, a priori pudiste pensar... Parece que te lo no fui yo. Teniendo una psicóloga en casa que ella me dijo, oye, déjate de hacer documentales de cantautores y vamos a hacer uno sobre el amor. No, efectivamente fui yo. A través de ella conocí esta terapia focalizada en las emociones, que se introdujo por primera vez en España en 2016. Me hablaba de ella, de los cursos que hacía de formación, que eran bastante exigentes. Y en el 19 fuimos juntos a hacer un taller, abrázame fuerte, a Costa Rica. No nos costó mucho ir a Costa Rica. No, no, era un sitio... Bueno, ya nos quedamos más bien, porque era solamente un fin de semana lo que era el taller. Y yo descubrí, vivencialmente, que es como hay que descubrir las cosas, pues efectivamente esta terapia. Es un sistema, en el caso del taller, en el que unas psicólogas te hablan de ello, luego trabajas con tu pareja y vi la fortaleza de esta terapia. ¿Cómo se llama la terapia? Se llama terapia enfocada en las emociones. Es un nombre horroroso, TFE, pero la verdad es que habla de la emoción profunda a la que tenemos que llegar. Y por eso tiene un poco este nombre, Sue Johnson, que fue la que lo desarrolló parte de toda esta experiencia de la etología, que eran estudios con animales sobre la impronta, sobre los primeros apegos. Esto luego John Volvey lo recuperó hacia los niños y empezó a decir en la infancia, ¿no? Los niños que estaban en orfanatos tenían un nivel de mortalidad muy alto. Y entonces él empezó a estudiar sobre esto y descubrió que empezar a tener un contacto afectivo, una relación afectiva mejoraba la supervivencia de estos niños. No solo era la alimentación, y eso también lo vemos en la película con los experimentos con unos monitos que ahora no se podrían hacer. Sería totalmente indecoroso y cruel y antideontológico. Pero sí, ahí lo vemos muy bien, esa parte animal que tenemos. Y entonces John Volvey desarrolló la teoría del apego, que lo que nos dice es que necesitamos un vínculo para sobrevivir. Y ese vínculo puede ser sano o insano. Bueno, si es sano, esto nos va a dar una referencia en la vida de seguridad, de autoestima, de bienestar, que lo vamos a llevar toda la vida. Y si es insano, pues lo mismo, vamos a tener unos miedos, unas dificultades, que lo vamos a llevar. Sue Johnson, que es una psicóloga, una doctora norteamericana canadiense, lo llevó al apego adulto, a la pareja. Y entonces dijo, toda la experiencia temprana de relación afectiva impacta en cómo vivimos las relaciones. Y ella empezó a investigar en habla anglosajona, en Norteamérica y en Estados, en Canadá. Hay un montón de estudios sobre esta terapia, está científicamente validada. Y se vio que modifica cerebralmente la forma en la que te relacionas con la pareja. Y entonces la apuesta que tenemos, y por lo que surgió un poco esta parte del documental, podemos, después de Costa Rica, que hagáis que a ella le interesó, a mí me invitaron a formar parte de la investigación científica sobre la primera investigación de parejas de este modelo en español. Que además tiene una característica que es la primera investigación mundial en castellano sobre cualquier tipo de terapia de pareja, no solo de focalizar en las emociones. Y tiene algo que ver, o sea, porque lo que he visto en el documental es que se hace especial hincapié en que es en español la terapia, o sea. Claro, claro. Tiene especial hincapié, lenguaje, este tipo de terapias. Efectivamente, eso es lo que estábamos con la terapia queriendo indagar, con la investigación queriendo indagar. Entonces dijimos, los investigadores principales tenían una hipótesis de trabajo. Hay una universidad americana y la Universidad de Navarra. Y dijeron, bueno, nuestra hipótesis es que esta terapia va a funcionar igual de bien en una cultura hispana y en una lengua hispana que en una cultura anglófona y una lengua inglesa. Y entonces esta era la hipótesis de trabajo que estuvimos comprobando. Por eso se hace especial hincapié en esto, porque en realidad trabajar en tu lengua materna tiene más impacto que trabajar en una lengua que no es tuya. Entonces, ¿hay alguna variabilidad? Y esto es un poco lo que también hemos querido reflejar en el documental, a través de esta investigación que nos parece que hemos acercado como la investigación de una manera bastante sencilla, ¿no? Y las personas pueden entender un poco que en ciencias sociales también se puede hacer este tipo de trabajo científico. Bueno, en la película participan cinco parejas reales. En este caso, entonces, me parece muy interesante cómo debió ser el casting. Sí. Porque se presentaron 150 personas. 150 personas, se habla, pero no todos con pareja. Crear la condición sine qua non para querer hacer terapia de parejas. Igual alguno iba a buscar. Sí, a verla. Claro. Igual alguno se presentó ahí a ver si encontraba. Claro, mucha gente pensaba, esto me vendría bien para encontrar pareja. Dice, no, no, esta terapia es para no perder la que ya tienes, no para encontrar una, ¿no? Y entre esas 150 personas, habría un poco de todo, ¿no? ¿Cómo hicisteis la criba? ¿En qué os fijabais para que fuese en las parejas seleccionadas para el documental? Bueno, ahí hizo Elisa un cuestionario que la gente rellenaba por internet y en el que lo primero se les preguntaba por tres… Hay tres situaciones en las que esta terapia focalizada en las emociones no es válida, no funciona, que son… Las adicciones activas, la infidelidad activa y luego si hay violencia familiar, porque son experiencias de inseguridad en el caso de la violencia y luego experiencias, las adicciones y la infidelidad que tú estás resolviendo una necesidad afectiva, unos miedos, pero no en la relación de pareja, fuera de la relación. Entonces se necesita que las personas, por muy mal que se lleven, por muy violenta, que aparentemente se hacía fuera de las discusiones, que ellos quieran volver a ese lugar de la relación donde partieron. Entonces eso descartaba gente y luego efectivamente, pues bueno, pues buscamos la normalidad, normalidad entendida como que representaran a mayor número de personas, ¿no? Sí, sí. Y ahí tuvimos la decisión que tiene riesgo, ¿no? Como en todos los castings puedes equivocarte, pero yo al final viendo el resultado creo que acertamos plenamente con las cinco parejas que seleccionamos. Sí, de hecho nos han dicho, Miki, dice, pero son actores, ¿verdad? Y digo, no, no, es que nadie interpreta su propia vida como los propios actores de su propia vida, ¿no? Son personas totalmente reales que se han abierto en el plató de nuestro rodaje como si fuera en la consulta. Yo no he notado diferencias sobre las parejas que trato en mi consulta de estas parejas. Y además seguíamos las mismas líneas de trabajo y tratamiento que seguíamos en la investigación. Una de las cosas que ocurrió es que cuando fuimos a México a rodar, justo antes de la pandemia, y luego nos cierran mascarilla, entonces íbamos a rodar a los investigadores y trabajar para el documental con las parejas de la investigación. Y ya no podíamos, ¿no? Porque habéis quedado con muy buen criterio, ¿verdad? Sí, claro. Primero iban a grabarlo los terapeutas con una cámara, con móvil, estuve explicándoles. No había tanta diversidad de planos que permitiera el montaje. Y luego, claro, es que encima una terapia de las emociones con una mascarilla, pues era complejo y además iba a quedar ahí para siempre. Entonces fue cuando planteamos cambiar nuestras reglas y hacer un casting y elegir nuestras propias parejas para ilustrar ese trabajo terapéutico que hacen Lola Fatas y Elisa Mujica con ellos. Claro, que además entre parejas el tema de la mascarilla ya supongo que estaría superado. Y claro, me dices que estas parejas no has encontrado ninguna diferencia con parejas con las que tú trabajas normalmente. No. Y en el documental se puede ver con qué problemas más o menos, no exactamente con qué problemas, pero cómo llegan las parejas, cómo se relacionan entre ellas a la que sentarse en el sofá. Lo que queríamos era eso, lo que queríamos era mostrar la normalidad de las discusiones que tenemos las personas en nuestras parejas o que hemos tenido si ya no tenemos parejas o que tienen nuestros padres, nuestros hermanos, hermanas. Entonces, en realidad, los temas que estamos viendo son temas, dice una pareja, es que peleamos por tonterías. Ya se nos olvida por qué hemos peleado y seguimos peleando. Sacamos cosas y cosas, lo normal que hacemos las parejas. Los problemas con los que venían estas parejas, bueno, estas o todas las parejas que tú tratas, ¿qué tipo de problemas son? O sea, son relaciones heridas, me imagino. Sí, pero fíjate que no es tanto, y lo dice muy bien una de las personas que ya veréis cuando tengáis la oportunidad de ver la película, dice, yo pensaba que era para parejas que estaban fatal. No, no, esto funciona mejor con parejas que se están empezando a desvincular, que tienen unas ciertas rupturas en la conexión, pero que todavía esa tela no está desgajada totalmente porque tenemos que volver a repararla. Entonces, no son parejas extravagantes, pues discusiones por quién tiene razón, cómo hacemos las cosas. No me decían, es que no hablas con mi familia. Y yo siempre tengo que recordarte que hables con tu familia. Es que tu madre no sé qué, o es que tu padre no sé cuántos. Es que no te quieres apuntar al gimnasio conmigo. Hablas más con tus amigos que conmigo. O sea, cosas que son totalmente... Disfuncionalidades de la relación. De lo cotidiano, porque en realidad estamos enfocando no tanto en lo que dispara el conflicto, ese tema, quién pone la lavadora, quién hace más tardes en casa. Esto es el disparador de lo que llamamos un ciclo negativo de comunicación, porque el acierto de esa terapia por el que tiene más resultados en el tratamiento que otro tipo de terapias, tiene un 70 o un 75% frente a otras terapias que tienen un 35%. Porque lo que está haciendo es que desenfocamos de quién pone la lavadora y enfocamos en cómo me siento yo cuando no me haces caso y qué triste me quedo. Y entonces aprenden las parejas justo en el acto de la relación, en la consulta, hablarse de otra manera. Entonces ese es un poco el acierto donde vamos desde el enfado, el resentimiento, el echarse la culpa, la distancia, el no me importas, hablar de un poco de esta manera más suave, más profunda. Entonces en realidad son personas normales que se quieren querer, pero que se quieren mal. Y que algunas de 20 años, que lleva ni siquiera con BIM, pero lleva ya un poquito de tiempo, nos presenta como una, por ejemplo, celos que tiene el chico de una relación anterior que tenía la chica, pero que es amiga, nos presenta un poco ese tipo de cosas cotidianas que son la normalidad de las parejas. Entonces lo que enfocamos es cómo esto que puede surgir, aprender a hablarlo de otra manera. Porque evidentemente en una relación de pareja van a aparecer muchos momentos de tensión, muchos momentos, esto es normal. No podemos pensar en una relación de pareja que siempre vamos a estar bien. Esto no sería una relación sana de pareja, porque también sería muy evitativo. Pero evitamos hablar de las cosas que no nos gustan. Claro, entonces va a haber un montón de esto. En este caso, bueno, creo que está claro que es mejor una terapia en parejas que ir por separado a las terapias, que cada uno se trabaje sus problemas por separado y luego encontrarse en casa ya más o menos, como quien dice, curados. Pero me imagino que también se trata a los individuos. O sea, porque una parte de la relación de la pareja, a veces uno tiene más culpa que el otro. La disfuncionalidad, no culpa, pero la disfuncionalidad a lo mejor viene más por una parte que por la otra, o cómo se trata a los individuos de forma separada. Claro, este tipo de trabajo tiene dos elementos. Bueno, tiene muchos elementos, porque es un trabajo muy planificado y que cada momento, cada etapa sabemos que estamos buscando. Nosotros en el rodaje trabajábamos como cuando vienen las parejas a mi despacho, que vienen con el tema del día. No es un guión lo que habíamos preparado, simplemente vienen, pues es que llamé por teléfono, no me atendió y entonces yo me estoy enfadada porque siempre me hace lo mismo, por ejemplo. Y entonces lo que estamos queriendo es, desde ahí, trabajar un poco con lo que llamamos lo intrasíquico de la propia persona y luego lo interpersona, tiene esos dos elementos. Cómo esa persona que se siente insegura en la relación, ¿de dónde viene? Y esto es el tema del apego, que también está reflejado. ¿Qué infancia tuvo? ¿Qué traumas tempranos? ¿Cómo vivió la adolescencia? Lo que llamamos el modelo operativo interno. ¿Cómo se siente esa persona en el mundo? ¿Cómo se siente respecto al otro? ¿Soy importante? ¿El mundo es seguro? ¿Voy a recibir apoyo si lo necesito? Cuando tenemos un apego seguro y estas respuestas son positivas, sí, sí, soy importante. Mis padres me dieron lugar, crecí, no sé, tuve dificultades y me ayudaron, resolví problemas. Entonces la experiencia de la persona es lo que vamos a llamar como una buena autoestima, una seguridad para la vida. Entonces una fortaleza, una resiliencia. Pero hay personas que no vienen de ahí y entonces vienen de relaciones familiares, por ejemplo, que ha habido violencia, que tenemos también el documental, que ha habido abuso, que ha habido bullying en el colegio. Y entonces las personas se sienten totalmente inseguras luego frente a la relación. Entonces cuando una persona hace una relación de acoso, de maltrato en una pareja anterior o en el colegio o en la familia no segura, va a la pareja y cuando la otra persona no le atiende, se empieza a activar y empieza a notar. Dice, esto es lo mismo que me hacía. Me va a hacer mi pareja ese lugar que yo quiero que sea seguro. Me va a hacer exactamente, me va a denigrar, me va a dañar como me da ya. Y en ese momento empiezan las corazas y empieza la distancia. Entonces esa es una parte intrasíquica y luego la parte interpersonal. Nosotros no decimos que uno tiene más culpa que el otro porque es una experiencia diádica de los dos. Que cada persona, hablamos del perseguidor y del evitador. Una persona es más activa en lo que llamamos como el llanto del apego. Acércate, quédeme, ven conmigo y le persigue. Y el otro es como más evitativo diciendo, uf, demasiado, demasiado, me siento demasiado presionado, demasiado abrumado, no me siento a la altura. Entonces voy callando, callando, callando. Esos son dos elementos importantes también. De hecho eso, luego lo vamos a ver en el cortecito de vídeo en el que explicáis eso. Y me imagino, Gaiska, que también tú en el montaje habrás visto toda la evolución un poco desde que... Supongo que el montaje se ve mucho mejor o mucho más rápido por comparativa que en directo. Es como cuando a alguien le va creciendo el pelo que le conoces que no lo notas. Claro. Aquí ocurrieron dos cosas. Yo estaba en rodaje durante seis meses viendo a las parejas y claro, daba abismo también porque había sesiones de una hora que decías, ¿y esto cómo lo condenso? ¿Cómo lo dejo? De hecho en el momento planteamos que aquí hay una serie porque había 70 horas de material, de terapia. Otras sesiones no, otra vez me desesperaba. Desde el punto de vista cinematográfico parece que no estaba pasando nada, pero desde el punto de vista intrasíquico, interpersonal, estábamos jodiendo emociones. Claro, había veces que había sesiones que igual para ser grabadas no mereciera la pena. Dices, pues esto no va a gustar o nada. Pero claro, eran necesarias para que hubiera la evolución. Claro. Y luego nunca sabes, en una sesión que puede ser muy aburrida o que parece que no pasa nada, cuando estás en montaje dices, ostras, esto me viene muy bien para ver este cambio, ¿no? Y bueno, yo creo que lo más difícil que ha tenido este proceso de la película ha sido el montaje, esa condensación. Porque claro, porque no hay guión en el rodaje y tú sí quieres darle una estructura dramática con sus puntos de giro, con la evolución de las relaciones de las parejas, que no se ajustaba necesariamente al tiempo que duraba las sesiones. Entonces bueno, ese ha sido el reto, ¿no? De juntar igual lo que pasaba con una pareja en la sesión 4 con otra pasaba en la 8. Entonces bueno, pues ahí íbamos jugando, además cada uno, cada día venía con un vestuario, incluso con un corte de pelo. Sí, eso se veía que... Esa continuidad era complicada. En algunos planos, de un corte a otro, de pronto cambian la ropa porque están hablando del mismo tema, que supongo que se les vendría la cabeza en la sesión anterior. Es muy recurrente, sí. Y no se queda otra que juntarlo porque en realidad está hablando de lo mismo. Y de hecho, primero que se ve que va engordando, otro que se caja, otro que va a agastarse. Sí, hubo un documentado... Uno que se cambia el pelo de color cada vez. La sesión era increíble, ¿de qué color vendrá hoy, no? Sí, sí, sí. Sí, pero claro, es lo bonito del documental. El documental ves cómo evoluciona el tiempo. O sea, a diferencia de la ficción, que tú recreas el paso del tiempo de forma artificial, en el documental ves cómo la hierba crece, cómo el pelo crece, ¿no? Y si quieres ocultarlo, que yo vi un documental sobre este actor norteamericano que hace terapia, claro, fue una terapia de seis meses, eso también, pero llevaba peluca para que no se viera, para que pareciera todo el rato en la misma sesión, ¿no? En este caso no queríamos que se viera el tiempo, porque el tiempo es fundamental para conseguir ese proceso. No engañar a la gente diciendo, esto no ahora, lo has arreglado, ¿no? No, estuvisteis, lo que es la terapia activa, ¿cuánto? ¿Seis meses? Seis meses, seis meses, las parejas venían cada 15 días, durante seis meses queríamos un poco emular lo mismo que la investigación, la investigación fueron 20 sesiones, pero nosotros por tiempo no teníamos tanta posibilidad, entonces hiciéramos 12 sesiones con ellas. Y luego teníamos 70 horas de terapia, que era complicadísimo, luego el montaje, estuvimos como desbrozándolas, dejando la parte sobre todo más emocional, porque lo que nos interesa no es tanto, mira, estos son los pasos de la terapia, tanto intelectual, sino que el espectador cuando vaya a ver la película, se sienta tocado, se sienta como vulnerable, igual de vulnerable que están las personas abriéndose, y diga, ostras, esto me pasa a mí también. Claro, eso, además para afrontarlo desde un punto de vista científico, que tiene poco que ver con el siguiente vídeo que vamos a ver, el vídeo 2, Héctor, que es el vídeo que hablábamos antes de los monos. Sí, sí, es brutal, me parece muy interesante. Harry Harlow, un psicólogo que estudiaba los monos, se quedó sorprendido viendo lo importante que resultaba para monos pequeños que criaban una jaula sin contacto con su madre, un pañal o un trozo de trapo que se solía dejar en el suelo de la jaula. Harlow observó, como estamos viendo, que el monito protestaba con enorme viveza e intensidad cuando para limpiar la jaula se le sacaba ese trozo de trapo. Era como si los monitos establecieran relaciones estrechas con esa tela. A partir de aquí, realizó una serie de experimentos que se han hecho famosos, en los cuales crió monos recién nacidos durante meses con una madre construida con alambres desnudos y con una madre que estaba construida recubierta de felpa, sin otro contacto con sus congéneres. El muñeco, que era simplemente de alambre, tenía un biberón que proporcionaba toda la alimentación a los monitos. Por el contrario, el muñeco que estaba cubierto de felpa no proporcionaba ningún género de alimento. Observó que el mono se dirige a la madre de alambre para tomar el biberón y luego se dirigía a la de felpa. Harlow encontró que los monitos permanecían 17 horas por término medio subidos a la mona de felpa y solo una, lo necesario para comer, subidos a la de alambre. La relación se mantuvo durante mucho tiempo. Este mono, ya más grande que los anteriores, aunque todavía joven, estuvo separado de su madre durante seis meses sin verla nunca y de esta forma tan expresiva le manifestaba su cariño al encontrarse con ella. De estas experiencias parecía desprenderse entonces que la necesidad de contacto físico, de calor, de sentir el contacto con otra piel, era algo básico y que el amor nos establecía a través de la alimentación. Bueno, esto tiene que ver con la teoría del apego que mencionabas antes. El vídeo es, claro, a quien le gustan un poco los animales es desgarrado. Es durísimo. Además, como María, como Mary, Rosalén, les va llamando monitos y tal, como con esa voz y tal, a mí que se me parta un poco el alma. Cada vez que lo escucho. Pero, claro, esto es un poco para ilustrar cómo la infancia afecta a nuestras relaciones de pareja ya en la edad adulta. Claro. Que eso, además de las relaciones que decías tú, con violencia o con adicciones o algo así, es muy importante en la infancia la relación con nuestros padres, los primeros años de vida, cómo afecta eso concretamente. No sé si puedes dar ejemplos concretos de qué tipo de relación puede acabar convirtiéndose en que una persona sea de una manera u otra. Sí. Mira, en el documental hay un testimonio de uno de los participantes de las parejas que dice nadie sabe cómo gritar o pegar a un niño te puede afectar en el futuro. Y esto es así. Entonces, todas las relaciones donde violentamos a los niños o a las niñas, donde les insultamos a tonto, esas cosas que son tan habituales, ¿no? Y que decimos, bueno, es un insulto. Es un insulto donde les violentamos físicamente, donde les damos una colleja. Están aprendiendo que no pasa nada que se ha violentado. Mi figura de referencia, mi figura de amor, de apego, de afecto, que son mis padres o mis cuidadores principales, mi padre, mi madre, o las personas que se encargan de mí, si me tratan de esta manera, me dan un manotazo, me dicen, tú eres tonto, me miran mal, no me responden cuando yo les pido algo, no me apoyan cuando necesito, digo, aprendo. Bueno, vale, esto es el amor. Y entonces van a buscar personas que van a hacer exactamente eso lo mismo, porque eso es su esquema interno mental. ¿Y cómo se conjuga esto con un poco, digamos, el clásico, la clásica historia de que ahora la gente, en su infancia, los chavales que fueron niños hace 20 años, no han recibido a lo mejor una educación tan severa como puede ser la gente más mayor, ¿no? Pero, en cambio, tienen otro tipo de problemas a los que también estamos viendo que les hace muy difícil interrelacionarse. Entonces, muchas veces es como, bueno, ¿en qué momento, a lo mejor, aquello de una bofetada a tiempo está bien dada? Una bofetada a tiempo nunca está bien dada, porque eso es una violencia física que además ahora, aprovecho para decir que la nueva ley del menor regula como una pena, como punible. Entonces, nunca una bofetada se puede dar y ahora está legislado. Entonces, ¿de qué manera se puede ser estricto? Hemos pasado de la exigencia de ser muy estrictos a ser muy permisivos. Y entonces, tenemos que conjugar la firmeza con el afecto. O sea, que no es que no tengamos que establecer límites, hay que establecer límites, pero puedo establecer límites con una bofetada o puedo establecer límites con cariño. Entonces, esto es lo más importante. La sobreprotección no es adecuada, dejar hacer todo no es adecuado, porque los niños también se dañan mucho cuando no tienen una guía. Entonces, los padres, las madres, los cuidadores son una guía, porque un niño es un cerebro lleno de neuronas que hay que construir. Y entonces, ¿cómo se construyen? Si tú no le das una pauta, ese cerebro no se construye. Yo tengo gente en el despacho, el otro día vino un chico que tiene adicción y dijo, no, es que yo cuando era niño me sentía mal, pero bueno, hacía cosas, nadie me decía que estaba mal. Entonces, yo empecé a buscar referentes en las personas de mi pueblo y bueno, eran chicos que eran un poco disruptivos, y las drogas y ahí se metió y entonces era como una permisividad absoluta que le dañó muchísimo y luego la dureza de la exigencia de modelos educativos más castradores, más directivos, lo que hacen es que a la persona la encajonan en una falta de libertad y una falta de escucha de sí mismo. Entonces, lo somete mucho. entonces hay que decir la firmeza está bien, pero también el afecto. Cómo decir no, no te lo puedo dar porque te quiero, pero no te lo puedo dar y cómo aguantar también un poco el tipo cuando el niño llora, cuando el niño se enfada, porque al final no somos colegas, o sea que a veces para los padres es mucho más fácil hacer las cosas, hacer la cama, quitarle el lavaplatos y entonces darle las chuches porque dices, bueno, pero estamos educando y la educación implica que también estamos dando una capacidad de frustración, una capacidad de adecuarse a unas normas, a unos límites, pero también de ser una flexibilidad, desde un cariño, desde un tener en cuenta a ese sistema. Y, por ejemplo, si nosotros para corregir es mucho más fácil, mucho más rápido pegar una objetada, pero ahora tenemos un montón de programas que nos se llaman hermano mayor, ¿verdad? Estos niños que se han sido violentados de una forma brutal o de una forma agresiva en la infancia, que se les ha sometido según qué tipo de perfil caracterial tengan, qué sistema nervioso tengan, cuando son mayores te la devuelven y entonces tenemos un montón de adolescentes que pegan a los padres y los padres dicen, uy, no sé, ¿por qué me pega? Pues pregúntatelo, porque nadie, en general, psicópata se abre. Sí, bueno, esto es lo que llaman la disciplina, disciplina positiva que tanto cuesta más, efectivamente. Cuesta muchísimo más. Cuesta mucho, hay que tener paciencia porque un niño va a demandar y se va a poner burro y claro, hay veces que te puedes sacar a las casillas. Totalmente. Pero también está relacionado con la teoría focalizada en las emociones en el sentido de que es muy importante el tono y la forma de hablar, el cómo decir las cosas, un grito o hablar pausado a pesar de que te estén en el dentado porque lo que hablas de los neuronas es espejo. Si yo estoy tranquilo te voy a transmitir tranquilidad, si yo estoy alterado te voy a transmitir excitación y al final vamos a terminar y no viene miedo. Claro, pero si volvemos un poco muy bien traído esto, si volvemos a la terapia de pareja hasta el documental, lo que vamos a ver es un poco que es más difícil un amor sano que un amor insano. Es mucho más fácil un amor insano pero es mucho más destructivo y que la relación de pareja hay que cuidarla y hay un tópico que a veces los tópicos no son ciertos pero en este caso es cierto el amor de pareja el amor familiar es como una planta si tú la cuidas crece, si la descuidas muere y eso es así. Bueno, hay muchos tópicos que se hacen realidad y de hecho luego hablamos de algunos que he visto en el vídeo que me han parecido bastante curiosos. Vamos a ver el siguiente vídeo sobre lo que hablabais antes de los roles de perseguidor y evitador. El vídeo número 3. En los conflictos de pareja aparecen dos estilos frecuentemente el perseguidor el que alza la voz presiona y demanda más atención y el evitador el que se aleja y rehúye el conflicto quitándole importancia a las cosas. Los dos están intentando de manera errónea que la relación no se rompa. Pensábamos que el amor era sólo una fiesta nada más. Aquí además me parecía muy curioso por aquello de los estereotipos en el documental además se ve no sé si lo veis vosotros también pero yo he visto bastante claro una especie de pauta recurrente en que los los hombres son más evitadores y las mujeres son más persiguidoras no tiene por qué pero sí eso no tiene por qué pero además tenemos una pareja homosexual que ahí hay un perseguidor y un evitador no es tanto por género pero sí que en la sociedad tenemos un poco como tendencias emocionales donde a las mujeres se les permite las emociones y a los hombres no por ejemplo que también habla un poquito de esto. Claro sí la pareja homosexual en este caso uno adquiere el rol de perseguidor otro de evitador pero digamos que cuando esto ocurre en parejas heterosexuales como que siempre van los roles o casi siempre van los roles muchas veces van los roles a estas personas y de hecho es que se ve tan claramente en algunos casos me ha gustado mucho la pareja de personas mayores en el estereotipo sí él era como un estereotipo el evitador clásico ella la perseguidor clásico ella también pero es que lo de él me hacía una gracia que se ponía en el sofá se ve perfectamente se sientan en esquinas opuestas del sofá y supongo que eso habla de la relación también y entonces ¿por qué creéis que se dan un poco estos roles tan particularmente en mujeres y hombres? es algo que tiene una connotación social pero también debe tener una connotación biológica bueno habría mucho que hablar de esto de las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres las diferencias del sistema nervioso y además ahora a veces es poco políticamente correcto no decir que hay diferencias pero evidentemente el cerebro de las mujeres tiene un impacto con unas hormonas asociadas específicamente a su rol posible de maternidad y esto hace un cerebro diferente y también el tema de la menstruación impacta en el cerebro hay una diferencia hormonal una diferencia de configuración nerviosa pero yo creo que sobre todo sobre esas diferencias cerebrales o fisiológicas sobre todo es la parte de la cultura una parte muy importante que ha hecho que a los hombres se les niegue incluso que tienen emociones porque a veces ni saben que tienen emociones yo trabajo con gente que dice no yo no siento nada y lo vimos también en el documental no yo no siento nada y eso es imposible es como no sentir hambre si o sea en el documental los hombres que son así más más pasotas entre comillas en algún momento lo dicen no es que no tuviera emociones sino que no sabía que las tenía o que no sabía que emocionara yo me siento mal pero no sé qué es exactamente no se ha dado un lenguaje emocional y esto es muy importante nos están diciendo esto es muy importante por ejemplo para las escuelas para los institutos para empezar tempranamente a hacer una educación emocional porque la educación emocional no solo es como hablamos en el documental sobre hacer una comunicación sana o expresar emociones vulnerables sino saber que tengo emociones que son vulnerables y que tengo derecho y que eso no es una delidad y a las mujeres se les ha permitido más o está más a flor de piel por algunas circunstancias quizás pero a los hombres desde luego no se les ha dado y se les ha dado un rol siempre como de guerrero de fuerte de firme y cuánto alivia después de decir yo también me siento mal y yo también necesito ayuda esto lo vemos en el documental una y otra vez que dice cuando yo he expresado esto este miedo o esta dificultad me siento mejor me siento más liderado y tú lo habrás visto también bueno después de 70 horas de montaje que además estuve en tu productora y vi que a través de una inteligencia artificial conseguías no sé si era una inteligencia artificial en algún programa en su momento conseguías transcribir los diálogos para tenerlo también en papel porque a veces verlo en papel te ayuda sabes localizar mejor claro hay veces que te perdías ya ¿de dónde decían esto? eso le hablan de los hijos y tal eso lo notabas cuando veías las partes de los hombres que eran monosilábicos y las partes de las mujeres que eran como mucho texto el lenguaje no verbal en la película es fundamental lo dice siempre Rosalén o sea hay veces que el que está hablando dice una cosa y su pareja con la cara está mostrando todo otra y bueno claro que se veía claramente lo veía cuando grabamos las sesiones y cuando estábamos montando totalmente y luego también es un elemento muy importante en la terapia enfocada en las emociones porque las emociones están en el cuerpo el primer lugar donde hay que buscar y lo que se expresa entonces hay muchos silencios y muchas lenguaje no verbal en la película donde estamos viendo eso que está sintiendo la persona que ni siquiera puede saber pero el espectador está diciendo ostras esto esto se está encerrando esto se está enfadando esto se está congelando eso se ve mucho también sí bueno sobre muchos casos que a los que todos nos podemos con los que todos nos podemos identificados sobre todo mucha dificultad en la comunicación bueno has hablado de que esto es un no es exactamente un documental que es una película documental bueno estaría que explicaras un poco qué diferencia entre un documental y una película documental bueno claro yo reivindico el documental es un género cinematográfico es cine cine es entrar a una sala que te cuente una historia que te emocione que te haga reír que te haga llorar y que al final de todo en el caso del documental además está mostrado una realidad que ya se te enseña algo pero el espectador tiene mucho perjuicio al documental quizás enfluido por los géneros televisivos entonces cuando yo digo bueno en mi próxima película porque yo los cortos son también películas son films en el mundo son películas todos cuando yo digo que va a terminar mi próxima película lo que me dice la gente siempre pero es película es documental claro es como una dicotomía digo no no es que es una película documental vas a tener lo mismo que a nivel de producción a nivel de como espectador las mismas emociones la misma duración que un largometraje de ficción pero es del género documental entonces yo siempre reivindico el término película documental o intento inventar por ejemplo uno que lo conoces tú mucho que fue cuando hice el documental sobre tu padre sobre el señor Daudet pues inventé el término de una autobiografía de Gais Kourresti que era una paradoja porque era una biografía de Aute pero que la había hecho yo pero era un poco como un juego de palabras para intentar rehuir la palabra documental sola y en este hemos creado esta historia de una documedia romántica porque es como una comedia romántica en formato documental pero es un poco de una estrategia de marketing para intentar enseñar a los espectadores incluso a los cines a los programadores y a las televisiones de que el documental no es un género menor puede competir yo he hecho ficción y he hecho documental y a mí el documental pues me ha llevado a sitios incluso a veces más lejos que de espectadores de reconocimiento de premios que la ficción y hay compañeros que oye es que voy a hacer una película ficción y esa película no se ve en ningún sitio no tiene distribución sin embargo yo con mis películas documentales he llegado a la Berninane he llegado a los Goya he ganado Goya y bueno pues no no me siento un cineasta inferior cuando hago una película documental que cuando lo hago de ficción entonces es un ejercicio de reivindicación del género de hecho ahora mismo están muy en auge los documentales en plataformas un poco por el del true crime y todo eso ahora hablamos de ello me gustaría bueno quería que viciésemos a mi pareja favorita que sale en el vídeo 4 son geniales cuando me comunico con alguien por fuera que tengo con quien me comunico me siento muy bien porque siento que que me escuchan pasa que lo que dice esa persona que habla yo no pensaba que ibas a hablar tan profundo con esa persona cuando lo olvidas yo pensaba que ibas un poco a relajarte a un amigo de toda la vida y simplemente son celos celos tuyos porque tiene que irse con ese digo porque no te puedes ir con una amiga es imposible que sea una amiga con esto pues vete con una amiga luego con un amigo un ciso un ciso y don fernando mi director es ¿cuál es celos? que es sacerdote no de don fernando no tengo quejas claro porque es sacerdote claro le coge una tía el cigarro una tía cualquiera una enfermera le coge el cigarro de la mano delante de mí ¿cómo que? queda la higienista me da igual que sea higienista como la dejan al vero coge su cigarro y se lo fuma a medias y me la quedo mirando y jiji jiji jajaja y entonces ella no se le olvida y parece que estoy todo el día haciendo lo mismo chica que pasó hace 30 años mujer esa es la parte que a ti te dispara claro olvídate porque así ni es feliz ella sufre y no me hace feliz porque me lo echan cara después de 30 años estos son maravillosos son entrañables sí con una ternura que daban fue muy bonito el otro día en Madrid que ellos asistieron fueron la única pareja que vino y al final de la película se llaman escenarios y Jesús estaba muy relajado y dijo una cosa bueno tengo una cosa que reprochar a Isa y a ti que esta película no la hubieras hecho hace 30 años entonces es muy bonito lo que quería transmitir como diciendo esto me ha ayudado y ojalá me hubiera ayudado hace más años porque mi relación de pareja y mi vida hubiera sido más sana además en Jesús yo creo que se ve un cambio bastante o por lo menos él lo exterioriza al final que el parque mete un cambio bastante interesante sí en el estreno de Madrid que vinieron se cogían de la mano y estaban así se abrazaron y estaba como wow es un caso años después se ha mantenido sí 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 y ha mejorado incluso es tremendo porque tú lo que ves es estos son los que se sientan en cada extremo y lo que parece además según la cuenta de ella es que la relación está absolutamente no muerta pero como que casi son compañeros de piso después de mucho tiempo viajan en coches separados sí sí como que están casados porque tienen que estar casados sí sí pero también es una pareja muy conservadora y lo que tú hablabas antes del tipo de educación que les habían dado muy rígida también pero luego se va viendo como según escarbáis un poco en sus emociones se va viendo cosas que ellos no dejan ver al principio al público pero que que están ahí que es el sufrimiento que el miedo que tiene ella cuando él está enfermo y tal y ahí es donde de pronto ves que sí que parece que no pero sí que se quieren un montón y bueno eso me parece muy entrañable eso son y me parece muy ilustrativo también de lo que le pasa a otras parejas sí me he representado sobre todo muchos padres yo creo que mucha gente dice joveo mis padres claro mucha gente joven que una pareja de corte tradicional que dices pero porque siguen juntos de hecho cuando le pregunta el documental del 1 del 0 al 10 cuánto quieres estar con tu pareja los dos dicen 10 y el espectador dice pero como yo también me quedé sorprendida porque yo pensaba cuando estábamos en el trabajo terapéutico me acuerdo de esa sesión yo pensaba un poco que ellos empezaran a reflejarse un poco en la realidad de lo que yo estaba viendo yo pensaba que decía bueno pues quiero salir 5 6 4 dicen 10 y yo me quedé muerta y esto bueno en esta pareja se ve bastante evolución en las demás la habéis visto en todos los casos se han salvado parejas bueno hacemos un poco de spoiler sí pero mira una pareja una pareja en el estreno de Zaragoza después de la proyección dijo me ha impresionado verme donde estábamos hace dos años o sea como diciendo esa soy yo esa relación que estoy viendo en pantalla no se reconocían en los individuos no solamente las parejas claro una cosa es que las parejas sigan un traro y otra cosa es los cambios que además se puedan ver en los individuos sí también en el estreno de Zaragoza se acercó la madre de una persona que no voy a decir quién porque es que no vais a pagar por verla pero me dijo pero me dijo estoy muy agradecida porque ha cambiado muchísimo y es otra persona más segura más eso fue muy bonito a mí me sorprendió porque el que lo dice Javier cuenta no, no cuento pero Javier cuenta todo en un momento dado cuando relata su infancia cuenta de una forma cruda como su padre era maltratada a su madre entonces claro yo me ponía en el papel de la madre en el teatro principal con 600 personas viendo que su intimidad su dolor lo está contando su hijo a todo Zaragoza al presidente de Aragón a la alcaldesa de Zaragoza a Casey O y dices hombre yo sentiría pudor y no, no que ella estaba agradecida de exteriorizar esto y de hecho ayer en el estreno de Madrid vinieron psicólogos compañeras mías del modelo del MDR que también es un modelo de trauma que también se ve en la película es un modelo muy potente que yo combino con la terapia enfocada en las emociones y el MDR de apego y de trauma y entonces ellas me dijeron debió ser muy reparador para las parejas que tenían más trauma contar su historia abrir su historia y que su historia fuera reconocida porque muchas veces el maltrato queda adentro y nadie tiene la oportunidad de decir sí, mira esto me pasó ni que las personas ni van qué valiente fuiste y qué importante que has llegado aquí que nos lo estás contando y yo creo que sí para las personas que sobre todo tenían más trauma ha sido muy reparador muy muy bueno dentro de Dios mismo y yo creo que en esta mamá lo mismo como que has contado ya un poco así que voy a seguir porque ya me ánimo entonces claro cuando recibieron esa violencia familiar las leyes de protección familiar no estaban tan avanzadas esto fue hace 30 años o 20 años 20 años y entonces esa violencia familiar quedó descuidada y tuvieron que gestionarla como pudieron y esa mamá que ha recibido mucha violencia de repente estamos diciendo sí, sí esto que te pasó es violencia y está mal y la señora es como qué tranquilidad como que uff esto que viví que me sentía mal realmente estaba mal porque cuando hablamos de la infancia si a uno no le dicen si te quieren no te hacen sufrir si te hacen sufrir no te quieren o no es un buen amor yo se lo digo continuamente a mi hijo y a veces lo usé y me dicen mamá esto que me estás haciendo me hace sufrir no me estás queriendo bien igual claro es que doble rasero pero sí, sí es así si a una persona le tratamos mal aunque sea no de una forma continua le estamos diciendo que el amor también lleva maltrato y eso es muy daño bueno, claro ayer fue el estreno ayer fue el estreno en Callao que creo que fue estupendamente y el documental claro, no es lo mismo que una película ¿qué recorrido va a tener este documental? bueno, es difícil lo que comentaba antes de la dificultad de esos campos en nuestro caso mañana son los Goya o sea que mañana dejas de ser el vigente campeón sí, sí así, sí pero estaremos el año que viene con esta claro bueno de momento esto es una pulsión claro nosotros somos encima distribuidores de nuestra propia película desde hace años así lo decimos con Autorretrato y con La Bordeta entonces claro los cines cuesta mucho entrar en ellos hay cada vez más estrenos 10, 12 películas cada semana y luego los programadores yo me decepciono mucho nadie me pide el link de la película les mando materiales les mando recepciones de la gente para que vean porque nosotros pensamos es una película que puede tener un público tiene un público muy grande pero claro tienen que creer los cines en ti entonces bueno estamos la verdad que para ser un documental estamos en más de 30 salas por toda España Madrid, Valencia, Barcelona Valencia, Valladolid Zaragoza, Bilbao Asturias o sea está bien representada pero claro te dan pase solamente en otros sitios matinales un poco como hay cierto desde que viene por un lado por el género y por otro lado por nuestra condición de distribuidora productora independiente claro una mayor una distribuidora nacional que le suministra 20 títulos al año pues tienen compromisos y a veces los cines prefieren programar una película que tienen que programar para conseguir otras aunque no vayan a verla que una que le dices que es que te va a funcionar y es complejo es complejo distribuida pero bueno a ver también es un poco triste porque en este momento por ejemplo que la salud mental está tan en boga y que estamos teniendo unos problemas de suicidio infantil de autolesiones en adolescentes somos el país que más fármacos consumimos para la depresión y la ansiedad de Europa este tema no está siendo apoyado cuando estamos haciendo aquí prevención en salud mental pero no está siendo apoyado claro evidentemente un negocio que es una sala de exhibición no tiene por qué tener unos valores sociales o morales que no estaría mal que no estaría mal que no estaría mal pero es que incluso en la política que están hablando mucho de estos el apoyo que hemos tenido ha sido modesto y realmente luego cuando lo han visto han dicho no no es que esto hay que ponerlo en los institutos porque tiene una función decimos que si fuera un libro sería un libro de autoayuda de los buenos con una base científica es una película de autoayuda de las buenas porque incluso a psicólogos psicólogas que pueden recetarlo a los pacientes pero que ellos también pueden aprender porque toda esta parte del apego es algo que desafortunadamente en España ha entrado en los últimos años empezando un poco a gestionarse en las consultas y nos gustaría también el decir es que la salud mental hay que cuidarla y hay que cuidarla previniendo por eso no hemos tomado esto también hay una cosa interesante que esto no es un reality nos decía una entrevista que nos hicieron dice bueno esto parece un reality y digo no no esto es real pero no es reality es real porque las personas que ves sufren realmente porque las personas que ves la interacción es real y las emociones son reales y además el espectador se ríe junto con la persona llora junto con la persona no se ríe de la persona no estamos ridiculizando a nadie que es un poco la diferencia ¿verdad? yo creo que que hay que que hay que validar mucho que seamos más conscientes como sociedad de que todos las salas de distribución la política los ciudadanos de a pie los colegios todos tenemos que cuidar esta parte de la salud mental y nos hemos encontrado un poco con ese techo de cristal como una productora independiente y como un producto como una película documental es como una película documental es decir como soy una persona humana si claro si eres una persona eres humano si eres un documental eres película o sea es que eso no hay tu tía y también ayer en el estreno de Madrid una amiga que vino me dice ay pues oye yo pensaba que era como un documental como de esos de siempre y dijo es que documentales hay muchos siempre de lados claro claro y que yo estoy convencida de que nosotros hemos hecho un documental divertido la gente se ríe llora pero estoy segura de que muchas otras personas están haciendo maravillosos documentales que enternecen que educan que te aportan y no están siendo programados eso es muy triste es muy triste como sociedad y con las cadenas también las plataformas abiertan un abanico pero las cadenas generalistas no hay forma de que inventan un documental la dos tiene un nicho pero muy pequeño para el cine documental español el documental de autor y mucho para el library desde la segunda guerra mundial o documentales internacionales pero Antena 3 y Tele 5 no encuentras un documental ¿crees que eso se puede ir poco a poco cambiando digamos sembrando la afición entre los espectadores? no por la idea que tenemos de documentales como decías tú documental de antes sí es que informativo es muy diferente ahora con las plataformas los documentales son son películas que son entretenidísimas mucho más que que muchas de la cantidad de películas que hay que son muy raya la verdad de pronto un buen documental lo ves y sales de ahí muchísimo más contento ambos habéis aprendido y además te has entretenido lo mismo que lo de la película claro yo mi reto como cineasta es hacer documentales entretenidos que parece como una cosa menor o sea lo primero es que el espectador le enganche le dé una experiencia durante una hora y media que le entretenga que le emocione que le haga llorar que le haya reír y a partir de ahí pues bueno que profundice en los temas pero si no si no entretenemos lo demás y entonces es el reto que cada vez se acerque hombre estamos consiguiendo hay que decir que pues eso documentales el extraño el de Zetangán el de Sabina o el de La Bordeta que cada vez llevan más gente al cine yo con La Bordeta llevé más de 30.000 espectadores al cine que como digo es una barbaridad teniendo en cuenta que no estoy entre las sesiones que estoy una sesión al día en muchos de esos 30 cines entonces claro compito en infinidad de condiciones y doy a veces mucho mejor resultados por supuesto por copia mucho mejor que la mayoría de las películas de ficción de este país entonces pero tienes que seguir demostrándolo vuelves con esta película y nos sigue costando mucho que los cieneros nos hagan un hueco y tal pero bueno ahí seguiremos batallando para acercar más el género a todo a todo el mundo tanto en televisión como en cine me acordé además de claro le ganasteis a este caso el documental a Joaquín saludos de aquí a Joaquín que es un documental estupendo y bueno mañana claro esto es un poco difícil porque mañana son los Goya estamos grabando esto entonces sería una especie de predicción que enseguida se podría ver si ha fallado o no pero como veis los candidatos de los Goya mañana tenéis algún favorito bueno yo soy académico y efectivamente he visto todas las películas nominadas tanto en el primer proceso como este y bueno yo intento como que los premios aparte de gustos personales representen a nuestra industria y lo bueno que tienen las nominaciones es que es un cine muy diverso como decía Steve Delizzo Urrusola la directora de 20.000 especies de abejas cuando recogió el forqué que ella defiende que haya todo tipo de cine yo también habrá alguno con el que más vaya conmigo en la línea de lo que yo hago a nivel emocional que entretenga y tal y otro cine quizás más cerrado en sí mismo más autoral que a mí como espectador me interesa menos pero como industria me parece maravilloso que estén representadas cada año en una fiesta que nos representa nos tiene que representar todo el cine todo este cine entonces es maravilloso que esté 20.000 especies o criatura pero también es maravilloso un cine claramente con vocación comercial como La Sociedad de la Nieve o saben aquel por ejemplo o que un autor como Erice vuelva años después a hacer una obra tan personal entonces lo malo de los premios es que hay que elegir uno y nosotros no somos como unos deportistas que por un segundo o por unas décimas eres mejor que otro me es difícil me es difícil decir cuál es mejor al final yo digo me quedo con las nominaciones y bueno y que gane el que guste más a los académicos y que le ayude y sobre todo que ayude a esa película a que tenga más espectadores eso sería lo ideal y yo querría decir que cuando estuvimos en los forques con Estiva Liz directora de 20.000 especies de abejas ella dijo esto precisamente es que a mí me habéis dado el premio pero habría tantas personas que lo merecen o sea no es una competición tiene que ser la industria del cine una colaboración y luego esa película específicamente me gusta mucho porque también va un poco en la línea de trabajar sobre un tema como muy importante en la sociedad actual que también va un poco hacia la prevención de la salud mental hacia la consideración de otras formas de sentir otras formas de vivir y el respeto que tenemos que tener todos los individuos todos los seres humanos independientemente cuáles sean nuestros sentimientos nuestras orientaciones y nuestras necesidades y yo creo que es una película muy valiente y muy necesaria también bueno pues nada se permiten apuestas luego tenemos una porra y a ver qué tal mañana Gaizka y Elisa muchas gracias por venir al refugio a vosotros recordamos que la película se llama terapia de parejas se estrena el día 14 el 14 de febrero que es el día de los enamorados una buena excusa para ir con la pareja o déjame decir una cosa de la película tu padre tiene mucha importancia en esta película bueno sí es que hay uno de los temas sí eso déjame decirlo primero porque gracias a tu padre conocimos a Marwan y Rosalén y porque de forma espontánea cuando lo grabamos con ellos empezaron a cantar una canción de tu padre que creo que este vertebra la película que es el que nos habéis tenido generosamente que siento que te estoy perdiendo Marwan y Rosalén empezaron a cantarla y nos pareció tan bonito que los títulos empiezan con esa canción cantada por Marwan y luego todo el soundtrack que está de alguna forma pero sí lo he visto que tiene la leitmotiv está en esto porque tu padre era uno de los grandes poetas del amor y tanto a Marwan de Rosalén como a nosotros nos hace mucha ilusión que esté ahí o sea hay que reconocérselo y luego también hay que decir que Marwan que canta esta canción maravillosa de Eduardo Baute siento que te estoy perdiendo que la cantó en el homenaje en el Weithin y que además también nos ha regalado la canción original de la banda sonora La Chiriente entonces tiene todo un sentido que él canta a Luis Eduardo y luego canta su propia canción para nuestra película que refleja mucho lo que es el amor las dificultades del amor pensábamos que el amor era solo una fiesta pero no lo sé hay unas cuantas frases de Marwan que son bastante muy potentes y de María también bueno pues lo he dicho muchas gracias por venir mucha suerte con todo el circuito que toca que lo paséis bien por lo menos que estén entretenidos los goya mañana que ya con eso disfrutando y bueno pues eso recordamos el 14 de abril se estrenará la película Terapia de Pareja y bueno pues a todos los dos muchas gracias por estar un día más en El Refugio y nos vemos en el próximo programa un saludo un saludo y nos vemos en el próximo programa